A esa, que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa te tiene luz Que me echa, que me da que lugar Que cuando me saquea de tu ropa en todas tus misterias Que me echa, que se cuide con ti Que no vence a su amor, de darte las cosas que yo pedí A esa, a esa, a esa que te pone tan mal Fui capaz de hacer y volver a vivir inusiones heridas A esa, que hoy te hace hablar Yo le digo las cosas que hace mucho tiempo de una novedad Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no me ha pedido Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella No sabía, no pensaba Me engañaste, me mentiste y tomaste contigo del malo que todo interés Mi engañaste, me mentiste y tomaste, me mentiste y tomaste lo que todo interés Y me mentiste y me estoy un motivo de mi vida sola en ella Y las noches y los días que vendí para estar un minuto, motivos, motivas y las horas que pasé comprasando las cosas que nunca pedías o que olvidas que yo pude haberme quedado sin ti y sin ella